En la morgue del Hospital Distrital Luisa Blanque de la Plata, se encuentra el cuerpo de un joven quien al ingresar a la institución dijo llamarse Juan de Dios Cuero Bellayzab, de 21 años de edad. La madre se llama Sandra Cuero Bellayzab y tenía familiares que residen en el barrio La Independencia. El joven permanecía en inmediaciones del Hotel Torremar en el centro de la ciudad y era conocido entre las personas que cuidan motos en el sector. De acuerdo a los registros del área de urgencias, el joven ingresó a principios de enero de este año con problemas de asma, descartándose COVID-19 y diagnosticándole posteriormente tuberculosis multiresistente. Durante varios días estuvo hospitalizado, dándole salida después, pero el día anterior ingresó a la UCI, pero a pesar del esfuerzo del cuerpo médico falleció. Por eso se le hace el llamado a los familiares para que se hagan presentes en el hospital para reclamar el cuerpo.